Y esto va, para todos los que sufren por amor Una vez, la banda de lechuga Para vos, para vos No hacía falta mentir Prometiendo amor, así porque sí ¿Cómo pudiste ser tan bueno? No me hubieras dicho, ay cómo me ilusioné Después que me enseñaste a besar Después que me enseñaste a quererte más y más En todas estas noches de pasión Haciendo el amor Todo para que se te olvidó O quizás, no lo aprendí Al poderte olvidar No me enseñaste a olvidar Uh, y yo que solo pensaba Que nunca me iba a dejar No me enseñaste a olvidar Uh, y yo que solo pensaba Que nunca me iba a dejar Una vez, la banda de lechuga Lechuga, lechuga Para vos, para vos No hacía falta mentir Prometiendo amor, así porque sí Cómo pudiste ser tan bueno Como hubieras dicho, ay cómo me ilusioné Después que me enseñaste a besar Después que me enseñaste a quererte más y más Y todas estas noches de pasión Haciendo el amor Todo para que se te olvidó O quizás, no lo aprendí Al poderte olvidar No me enseñaste a olvidar Uh, y yo que solo pensaba Que nunca me iba a dejar No me enseñaste a olvidar Uh, y yo que solo pensaba Que nunca me iba a dejar